... con insumos de cocina a entidades del Sistema de Atención a la Familia como parte de una donación de la República Popular China. Esta iniciativa constituye un aporte a la atención de personas de la tercera edad y otros consumidores que reciben el servicio de esta red, específicamente en el municipio de Morón. Los seis comedores sociales del Sistema de Atención a la Familia en el municipio de Morón recibieron enseres de cocina como parte de un donativo de la República Popular de China con el fin de mejorar la calidad de los servicios en esas unidades que asumen la alimentación diaria de adultos mayores y personas en situaciones de vulnerabilidad. Una donación que contiene cubos, platos, platos hondos, platos llanos, la cantina del asistenciado, vasos, termo isotémico para conservar los alimentos calientes. La entrega gratuita de tales utensilios, entre los que se incluyen los llamados transportadores de alimentos, también permitirá una mejor calidad de vida a cada asistenciado, así como el almacenamiento de alimentos para llevar hacia los hogares. Se prevé que los 1.446 centros de este tipo que beneficien en el país a unos 63.248 comensales recibirán gratuitamente el módulo. En Ciego de Ávila, su distribución comenzó esta semana y ha recibido parte del homenaje las provincias de Pinar del Río, Mayabeques, Antiespíritus, Villa Clara Holguín y La Habana.